En un minuto más comenzaremos la presentación del día de hoy en un nuevo martes de comercio exterior con las latinocámaras y datasur.com. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra séptima sesión de los martes de comercio exterior. Una iniciativa conjunta ideada por datasur y latinocámaras que ha sido muy exitosa. Las cámaras latinoamericanas de comercio en Santiago de Chile están conformadas por la cámara argentina, chileno-argentina, brasileña, colombiana, ecuatoriana, mexicana, paraguaya y peruana. Llevamos trabajando de manera conjunta hace más de 10 años, haciendo seminarios y reuniones de trabajo en beneficio a todos los socios de nuestras organizaciones. Desarrollamos este ciclo llamado martes de comercio exterior para entregar información veraz y oportuna a todas las empresas exportadoras, tanto chilenas como de la región. Hoy abordaremos la temática de la regulación en los procesos de importación y exportación de productos. Dejo con ustedes a Juan Pablo Glasinovich, gerente de la Cámara Chileno-Peruana, quien será el moderador de la sesión de hoy. Gracias Mary, buenos días a todos en esta nueva sesión. Como es procedimiento usual, a medida que los expositores vayan haciendo su presentación, ustedes podrán ir haciendo sus preguntas por el chat, las que procuraremos responder al término del mismo. También, como es la dinámica de estas sesiones, trataremos de ajustarnos a la hora, digamos, a terminar esto a las 12. Así que, sin más, quisiera dejar introducido a nuestros panelistas de hoy en las regulaciones del comercio exterior, especialmente en los rubros farmacéuticos, cosméticos y alimentos. Vamos a partir con Gastón Fernández, él es jefe de la División de Aspectos Regulatorios del Comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y después, contaremos con Stefan Harpa, él es químico farmacéutico de profesión, es director de la agencia regulatoria privada In-House, vicepresidente de ALO Prociencia, que es una asociación latinoamericana de profesionales en asuntos regulatorios, y vicepresidente de OFIL Chile, que es la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos. Entonces, Gastón, quedamos atentos a tus palabras. Muchas gracias, Juan Pablo. Primero que todo, muy buenos días. Les agradezco la invitación de las Cámaras Latinoamericanas Binacionales de Comercio de Chile a estas sesiones que realizan todos los martes, y aprovecho también, por supuesto, de saludar a Stefan, con quien vamos a compartir esta sesión. Tengo una presentación para contextualizar básicamente qué es lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de las regulaciones y los impactos que esto tiene en el costo de las operaciones de comercio exterior. Es una presentación general, de contexto. Después podemos entrar en algún nivel de detalle, con el propósito, por supuesto, de complementar el expertise técnico con la experiencia que ha tenido Stefan en materia de regulación, particularmente de algunos ámbitos sectoriales que vamos a tocar hoy día. Voy a compartir mi pantalla. Si es que me aparece la presentación. ¡Gracias! 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 Ahí está! Ahí parece... Ahí, ahí. Ahora tienes... Eso, perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Disculpen un tema práctico. Bueno, como les indicaba, tengo esta presentación breve, un poco de contexto. Voy a intentar recordar dónde estábamos, particularmente en el caso de Chile, pero recogiendo también esta idea de poder abarcar una visión más global respecto al comercio internacional, y particularmente estos sectores que vamos a conversar hoy día. Bueno, lo primero, ahí ustedes lo tienen. En general, la experiencia de Chile ha sido muy estratégica desde el punto de vista de una política comercial muy activa. Hoy día hay veintiséis, perdón, veintinueve acuerdos comerciales con sesenta y cinco países, representando el ochenta y ocho por ciento del Producto Interno Bruto Mundial y llegando a prácticamente el sesenta y siete por ciento de la población mundial. Es decir, desde el punto de vista de la cobertura, ustedes comprenderán que la extensa red de acuerdos comerciales que Chile ha venido suscribiendo ha permitido fundamentalmente cambiar completamente el escenario o sectores económicos productivos que hace un par de décadas atrás no existían. Siempre está esta discusión respecto a la importancia del cobre y acá en la lámina el propósito era también tratar de explicar que la mitad hoy día de las exportaciones que Chile realiza al mundo no son cobre, lo que ha permitido ser exportador mundial de un país pequeño, alejado de los grandes centros de consumo de el listado de productos que ustedes tienen ahí en el centro de la presentación. Y por último, desde el punto de vista de qué porcentaje de las exportaciones no cobre entran o ingresan a los países con los cuales Chile es parte de esta red, con el noventa y dos por ciento. Por lo tanto, desde el punto de vista de las preferencias arancelarias, desde el punto de vista de la competitividad, en la estructura de precios, de costos, sí hay una utilización activa de la industria para acceder a estos mercados internacionales. Simplemente quería pasar esta primera lámina para contextualizar dónde estaba Chile antes de la pandemia. Pero como todos saben, en marzo de este año ya se desató finalmente o entró de manera global esta pandemia. Fue clasificada así por la Organización Mundial de la Salud. Hay más de un millón de personas fallecidas y ha tenido un impacto no solo en la salud pública, sino que también en la economía y en el comercio internacional. Y acá ustedes tienen algunos datos, ¿no? Que creo que también reflejan el impacto que esto ha tenido desde el punto de vista de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Ahí ustedes tienen los porcentajes de las caídas del Producto Interno Bruto del Mundo. Desde el punto de vista de las exportaciones, también el impacto que esto ha tenido en el comercio internacional, tanto por la Organización Mundial de Comercio como por la CEPAL. Y acá simplemente comentar que la OMC ha realizado ajustes positivos del impacto que la pandemia puede tener en el comercio internacional. inicialmente había estimado un rango entre un 9% y un 32% de la caída del comercio internacional, perdón, pero las últimas cifras han demostrado algunos avances positivos, atenuando esta caída drástica de las exportaciones y las importaciones. Y desde el punto de vista de la inversión, hasta un 40% según la UNTAC, el porcentaje o la variación que caerá en turismo será aún mayor, dado todos los desarrollos agregados que el turismo tiene, desde el punto de vista de los servicios y el contacto que eso implica. desde el punto de vista del empleo, ahí ustedes también lo pueden visibilizar, cuántos trabajos o cuántos empleos se han perdido durante la pandemia, particularmente en América Latina, y en cuánto aumentará el desempleo en la región. Por lo tanto, las proyecciones, a pesar de que inicialmente eran aún más negativas, a pesar de estas reformulaciones o reconsideraciones, vemos que claramente van a tener un impacto importante en la economía mundial y en particular en el comercio exterior. En el caso de Chile, de manera general, las exportaciones han caído del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares entre enero y septiembre. Las exportaciones han disminuido muy, muy poco, prácticamente 2.000 millones de dólares, a diferencia de las importaciones que el impacto ha sido del orden de los 10.000 millones de dólares. Pero ya a partir de septiembre, porque esto es el acumulado, hemos visto que hay un cambio en la tendencia, donde en el último mes de septiembre fue posible observar datos positivos en cuanto a las exportaciones de Chile al mundo en particular. Y en la medida que comiencen a levantarse ciertas restricciones, sería esperable ver reactivación de proyectos de inversión, que fundamentalmente explican el alza en la importación para maquinarias, equipos, etc. Desde el punto de vista arancelario, para aquellas personas interesadas en importar o traer productos a Chile, ahí ustedes tienen básicamente la historia de los aranceles desde los años 70 hasta hoy día, con una caída muy drástica en los años 71, 72, 73, 74, donde básicamente hay un cambio importante en el modelo o en la aproximación económica. Y luego de eso hay una consolidación de los aranceles en la Organización Mundial de Comercio a nivel unilateral. Luego, en el año 1998, continúa esta rebaja desde un 11 a un 6% plano, salvo un par de productos para aquellos bienes no originarios. Y luego, en el año 2006, se consolida el arancel en un 6% para todas las importaciones, pero como ustedes ven ahí, el arancel efectivo es menos del 1%, es decir, para las importaciones en Chile de aquellos productos que sean originarios y con el cual Chile tenga algún acuerdo comercial, lo más probable es que se va a ubicar dentro de ese promedio de menos del 1% del arancel ad valorem para la importación. ¿Cuál es el panorama actual del comercio internacional? Hemos visto una renovada tensión entre China y Estados Unidos, eso se ha mantenido. Por supuesto que el cambio en las últimas elecciones presidenciales, uno esperaría una aproximación al menos distinta. Recuerden que en enero de este año se firmó la fase 1 de un programa o un acuerdo escalonado para mejorar las relaciones político-comerciales entre estos países, pero a propósito de la pandemia, por supuesto que todo eso capturó, de cierta forma, la agenda. Y hemos visto que esta tensión finalmente entre China y Estados Unidos tuvo impacto desde un par de años antes, y quizás acá lo más relevante es resaltar o relevar el rol que aún tienen los aranceles. Todos hablamos de que los aranceles cada día van disminuyendo, van teniendo un impacto muy menor en la economía internacional, pero a propósito de esta guerra comercial, que partió como indicé hace un par de años atrás, que luego tuvo un efecto rebote entre otros países, finalmente desencadenó en que tuvo un impacto importante en la economía internacional en general. Por lo tanto, no perder de vista que los aranceles todavía constituyen una herramienta de política comercial muy relevante. A pesar de eso y de la pandemia, lo que hemos visto desde el punto de vista de la regulación propiamente tal, bloqueos a la exportación o restricciones a la exportación, porque a propósito de la pandemia, los países han tratado de cubrir, por supuesto, toda la demanda interna antes de salir a exportar, pero también hemos visto, en algunos casos bien extremos, que aviones en la loza de algunos aeropuertos en tránsito fueron retenidos o confiscados para simplemente quedarse con todo ese tipo de insumos básicos para combatir el COVID. Ustedes lo tienen ahí, elementos de protección personal, medicamentos, etc. Y particularmente, según el Centro de Comercio Internacional, hay 83 países que han levantado algunas restricciones a los bienes, es decir, han impuesto algunas barreras o condicionantes para que las empresas puedan exportar. Y acá, a propósito de eso, hemos visto que algunos gobiernos o algunos sectores de algunos gobiernos han cuestionado esta exposición al comercio mundial, a esta idea de perder soberanía, de perder seguridad, de perder competencia, desde el punto de vista del abastecimiento, y por lo tanto también eso ha sido necesario mejorar o comunicar de buena manera este tipo de situaciones, que por lo demás están amparadas por la Organización Mundial de Comercio con una cláusula especial del artículo 11 del GAR. Básicamente acá algunas mismas ideas de fuerza, se han interrumpido las cadenas de abastecimiento, hay una baja confianza en los mercados, especialmente con las nuevas olas de contagio, lo que estamos viendo hoy día en Europa, pero a pesar de eso ya, con algunas señales más claras, por ejemplo, de la definición del equipo político en Estados Unidos, hemos visto en los últimos días un optimismo bastante importante en las bolsas, por ejemplo, de Europa y Estados Unidos, respecto a cómo van a abordarse las relaciones internacionales, y por supuesto, de la dimensión comercial. El cierre del canal ORECA y Turismo ya lo mencioné, respecto al impacto que esto ha tenido, y los distintos conflictos sociales y geopolíticos a propósito de estas confiscaciones o estas retenciones que se fueron produciendo fundamentalmente al inicio de la expansión de la pandemia, todos recordarán, no solo los equipos de protección personal, pero también los ventiladores y todo lo que ello implicó para que los países pudiesen disponer de una red sólida de respiradores, por ejemplo, en los distintos sistemas de salud. Acá simplemente mencionar un dato concreto de la Organización Mundial de Comercio, tal como lo indiqué en un par de láminas anteriores, hay 80 países o territorios aguaneros que han establecido restricciones a las exportaciones a propósito del COVID, y ahí ustedes los tienen por categoría de productos, básicamente, o lo más relevante, son los productos de protección personal, y esto es un hecho real, medido por la Organización Mundial de Comercio, que en particular lo permite, como indiqué en un artículo, a pesar de que, por supuesto, la consideración general es no establecer restricciones a las exportaciones, se permite en algunos casos de manera temporal como para justificar, en cierta forma, estas medidas a propósito de disponer en el mercado interno o en el mercado doméstico de este tipo de productos. Esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, cuestearon a más de 500 empresas en América Latina, y ahí ustedes tienen los resultados, 8 de cada 10 disminuyeron su pandemia, y el 91% ha tomado distintas medidas para amortiguar ese impacto, nuevos destinos, comercio electrónico, diversificación, transformación digital, entre otras, y acá el comercio electrónico, el e-commerce, aparece como un actor relevante, vamos a ver más adelante si es que esto es aplicable a algunos de los sectores que hemos conversado, no a esta distribución de la última milla, cómo están cambiando esos esquemas de distribución a propósito de las plataformas en las cuales es posible hacer este tipo de distribución y de comercio electrónico. ¿Cómo seguimos? Reactivación económica y desafío, resiliencia y diversificación, ahí particularmente esto aplica a Chile, el 17 y el 28% del comercio internacional se explica por estos dos mercados, por lo tanto hay una dependencia bastante relevante, fortalecer la integración y el multilateralismo, la Organización Mundial de Comercio, hoy día está viviendo un proceso de reformas, hay un par de grupos, particularmente el grupo Ottawa, que quiere dar una nueva, una nueva fase a la Organización Mundial de Comercio, destrabar algunos procesos que se han venido negociando durante muchos años, y darle una nueva dinámica a esta organización para recoger los procesos del siglo XXI, la Alianza del Pacífico, que también podemos comentar más adelante respecto a algunos anexos sectoriales que se han venido negociando, y la digitalización, particularmente en el caso de Chile, del DEPA, este es un acuerdo fundamentalmente enfocado al comercio electrónico, un acuerdo pionero, que permite entregar nuevas formas para comercializar, y el propósito es que sea un acuerdo abierto para que nuevos clientes se puedan incorporar. ¿Cuáles son los principales desafíos? Y con esto ya voy hacia el final de la presentación. Los acuerdos comerciales con nuevos enfoques en el comercio de mercancías, vimos hace unas semanas la conclusión del ARCEP, de un acuerdo fundamentalmente del Asia-Pacífico, pero de la parte asiática, no del lado del Pacífico, que incluye básicamente a países de ASEAN, más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia, por lo tanto, rápidamente la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estas nuevas construcciones de grandes bloques comerciales? Desde el punto de vista de la regulación, mirar bien la cooperación y la coordinación política y técnica a nivel interministerial, entender los costos comerciales de la emergencia regulatoria, qué impacto tiene, yo hablé de los aranceles, pero hay poca información, hay poco análisis respecto al impacto a los costos que puede tener una mala regulación, hay todo un proceso de desarrollo, pero en etapas todavía tempranas, particularmente en la región, quizás la excepción pueda ser en México, con una agencia especializada o dedicada a mirar las políticas regulatorias que ahí se desarrollan, cómo mejorar las capacidades regulatorias de los organismos, es decir, cómo logran entender o convencer que es importante al momento de desarrollar regulación, cumplir con un ciclo de la regulación, evaluación de impacto, grupos de interés, consulta pública, etcétera, que permitan finalmente estructurar de manera adecuada una buena regulación con un propósito final, ¿no? La regulación per se no tiene mucho sentido, salvo que cumpla o que busque cumplir un objetivo de política pública. Y acá ya la última parte de la presentación, entrando un poco más en detalle en la regulación económica, comercial, propiamente tal, y acá esta es una adecuación a una célebre frase en la campaña presidencial de 1992, perdón, entre Clinton y Bush padre, que seguramente varios recordarán, que era la economía, yo digo ahora que es la regulación, ¿no? Porque claramente tiene un impacto muy, muy relevante en la economía y por lo tanto desde ahí es necesario poder mirar algunas consideraciones, particularmente en el comercio internacional. internacional. Acá hay un estudio que lo realiza la UNTAD con el Banco Mundial que determina el impacto de las medidas no arancelarias o las regulaciones que tienen en el comercio internacional, no me voy a detener en ello, pero como decía hay poca evidencia y poco estudio específico de sectores, de industrias para medir el impacto del comercio internacional y cómo las regulaciones afectan el comercio internacional. Acá está la definición de medida no arancelaria y quizás lo más relevante aquí es este concepto de neutralidad, ¿no? Cuando hablamos de medidas no arancelarias o de medidas regulatorias normalmente tiene una connotación negativa, pero es importante entender que las regulaciones persiguen un objetivo, un interés para regular algún sector, para intentar en algunos casos eliminar distorsiones, en fin, tiene un objetivo de política, pero eso per se no es malo. Lo que sí es necesario es que esta regulación cumpla con ciertos hitos, con ciertas fases para que la construcción de esa regulación sea basada en evidencia y que puedan medir o evaluar adecuadamente los impactos. Acá ustedes tienen cuánto costo adicional agrega a una exportación las barreras no arancelarias o las medidas no arancelarias por la equivalencia del arancel ad valorem. Ustedes ven que América Latina todavía tiene una equivalencia de prácticamente un 25%, la manufactura entre un 5% y un 10% y los recursos naturales menos de un 5%, por lo tanto es un determinante importante al momento de realizar operaciones de comercio internacional. La más relevante, las medidas de las barreras o medidas no arancelarias, los obstáculos técnicos al comercio que también podemos conversar más adelante. Y finalmente las conclusiones, ahí ustedes las tienen. Quizás un par de reflexiones, eliminar medidas no arancelarias no es una opción, pero sí es posible disminuirla y el impacto que eso tiene en los costos, en las empresas, en aquellas empresas que recién quieren empezar a exportar, tienen que mirar qué impacto puede tener la regulación, porque muchas veces la regulación per se, desde el punto de vista del arancel, sabemos que es un número, pero toda la regulación que viene detrás del borde, como se dice, puede tener un impacto muy significativo y finalmente quedar o no dentro o fuera de mercado. Las medidas no arancelarias son más costosas que las tarifas o que los aranceles, ya los vimos, las medidas de obstáculos técnicos y sanitarias representan la mayor parte en la incidencia y en el efecto, son un factor de competitividad, ya lo comenté, respecto a los costos que eso pueda tener, la transparencia es fundamental, el uso de estándares internacionales que también seguramente lo vamos a conversar o Estefan se va a referir a ello al momento regular, simplemente son las grandes conclusiones que entrega este estudio y que me parecía pertinente poder compartir durante el día de hoy. Con eso termino mi presentación, le paso la palabra a Estefan y después por supuesto que si hay alguna duda, algún comentario la podemos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias Gastón, reintroduzco para quienes llegaron más tarde a Estefan Jarpa, él es químico farmacéutico, director de la agencia regulatoria privada In-House, vicepresidente de Alopro Ciencias y vicepresidente de Ophil Chile, organización de farmacéuticas ibero-latinoamericanas, quien se va a referir a su experiencia en el ámbito regulatorio, no solamente en Chile, sino que una mirada también global. Así que adelante Estefan. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, todo lo que ha mencionado Gastón fue una gran introducción a lo que es el comercio internacional y en las condiciones que hoy día estamos. Yo me voy a referir en forma muy puntual a los temas regulatorios y dejar después un espacio ahí para dudas y preguntas. Lo importante en este momento es considerar que Chile está en un entorno global, ya no es una zona local, y compartimos fronteras con países latinoamericanos que han tenido un intercambio comercial muy fructífero en estos últimos 15, 20 años, los cuales antes de la pandemia estaban en su apogeo o en su mejor momento. Ya, como un contexto claro que todo el mundo nos vamos a tener que ligar a reglamentos, normativas, estructuras que nos van a venir a marcar cuál va a ser el camino, qué debemos seguir. Como dijo Juan Pablo, cierto, la esencia de esta charla es plantearle a lo que nosotros nos dedicamos, que es el tema regulatorio. Y una de las máximas que tenemos los reguladores es que definitivamente sin regulación, sin una norma de cumplimiento, el comercio de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, y también productos cosméticos que también ha estado muy presente, se va a ver seriamente dañado y también se va a poner en riesgo. Eso lo podemos ya llevar como a una preconclusión. El mundo regulatorio de estos elementos y estos productos sanitarios están sumidos a una serie de reglamentos que cada país va a empezar a poner. Ahora, ¿cómo manejar la normativa de manera más eficiente? es la gran pregunta y la gran incógnita que no solamente en Chile, sino que muchos hermanos latinoamericanos tienen. Nosotros como agencia hemos tenido la oportunidad de trabajar con países de varios continentes y justamente nos hemos encontrado con esta incertidumbre. ¿Cómo vamos a manejar la normativa de manera eficiente? y no estar complicándonos con alternativas o formas diferentes de poder ingresar o poder exportar un producto del área sanitaria a otro país. Me voy a referir siempre al área sanitaria para resumir alimentos, dispositivos médicos, medicamentos y cosméticos. El marco legal es muy claro y desde el punto de vista sanitario en Chile cumple con la pirámide de Kessler que es la más conocida a lo mejor por la mayoría de los abogados reguladores. Y en el caso de Chile nosotros tenemos nuestra constitución está el código sanitario en su decreto con fuerza de ley número 725 después le sigue el decreto supremo número 3 que es el para control de productos farmacéuticos también está involucrado una ley que es la ley de transparencia la 20.825 pero no debemos olvidar que a partir del 14 de febrero del año 2013 14 perdón Chile tiene ley de fármaco que es la ley vigente que es la ley 20.724 sobre la cual es mandataria para todo el resto cierto y va superponiéndose a decretos o a otras normativas que hasta esa fecha estaban vigentes por lo tanto hoy día lo que manda en Chile para el comercio de productos farmacéuticos incorporación y tomas regulatorios es la ley 20.724 después hay una serie de normas bases administrativas que son muy importantes y finalmente llego a las resoluciones resoluciones que van a ir marcando cuáles son los caminos que debe tomar la industria y los proveedores internacionales para poder ingresar sus productos a Chile las áreas de trabajo que nosotros hemos identificado en un mercado común latinoamericano está marcado por este esquema cierto y este esquema es muy simple porque habla cuáles son todos los elementos o cuáles son todos los productos que van a tener que ser sometidos a algún tipo de normativa regulación o ley están los dispositivos de uso médico que pueden ser dispositivos que están clasificados por riesgo desde el más alto riesgo hasta una simple vendita para los dedos cierto llamada parche curita en Chile o podemos también estar hablando de un producto implantable intracorpóreo como por ejemplo una prótesis de cadera un marcapaso ya todos son dispositivos médicos y que están ampliamente regulados a nivel internacional en Chile tenemos una muy buena noticia la semana recién pasada fue declarado por decreto fue ya armado la ANDIV cierto la agencia nacional de dispositivos médicos innovación y desarrollo que depende del instituto de salud pública de Chile por lo tanto la supuesta orfandad que tenían nuestros dispositivos ya tiene solución y hoy día va a exigirse principalmente el cumplimiento de conformidad de los estándares de seguridad de este tipo de dispositivos ahí entra otro elemento que es muy importante y que es de mucho más amplio análisis que lo podemos ver en otra conferencia que son los estándares de gestión de seguridad de calidad y de buenas prácticas ya el mundo farmacéutico también el mundo de la capacitación y entrenamiento clínico también que aquí también están involucrados los estudios clínicos biotecnología por supuesto que está hoy día más que de boga de amplio uso a nivel mundial aquí me meto en un área que es la agrícola que fuertemente ha incorporado la biotecnología dentro de sus procesos pero la farmacéutica y la de dispositivos médicos productos veterinarios y alimentos ya la tiene incorporada en un 100% productos veterinarios la gestión tecnológica un trabajo que también hay que hacer con las universidades no solamente chilenas sino que las unidades de transferencia de tecnología de universidades de toda Latinoamérica deben estar asociadas a estos esquemas regulatorios desde nuestra agencia hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios países y con varios universidades en este plan los productos nutricionales también son un aspecto de mucha discusión hemos tenido alguno por favor hay alguien que si puede silenciar el micrófono gracias los productos nutricionales también son un aspecto muy importante a considerar frente a todo lo que mencionó anteriormente Gastón porque hay sendos tratados internacionales que ya también han tocado los productos como nutracéuticos suplementos alimentarios y otros derivados para la alimentación ¿ya? desde este punto de vista y para seguir avanzando y poner un poco en contexto y solamente en contexto porque esto es latino cámaras tengo entendido que hay personas de todas partes de latinoamérica y también de otros países del mundo poner en contexto que la regulación chilena desde el punto de vista sanitario está con base en el ministerio de salud ya que tiene una estructura orgánica bastante clara que es la que estoy mostrando en la lámina es el Instituto de Salud Pública de Chile el encargado de generar la regulación para asegurar calidad eficacia y seguridad nada más ni nada menos ¿cierto? y digo esto y lo acentúo mucho porque muchas veces piensan que es el ISP el ente que certifica ¿ya? y o es el ente que fija precios no es así el ISP es una agencia regulatoria como COFEPRIS como ANVISA como INVIMA como SECMEC en todos los países latinoamericanos y como la FDA que es la más conocida por muchos de nosotros también tenemos otra parte de la estructura que es muy importante en el comercio internacional como es la Central Nacional de Abastecimiento y la Central Nacional de Abastecimiento es nuestra gran compradora de productos para el área salud ¿ya? hoy día está ampliamente concentrada ya la superintendencia es un organismo fiscalizador y FONASA es un organismo administrador y de financiamiento ¿ya? para el mundo público pero Senabas y ISP podrían tener una gran relación con el tema que hoy día nos convoca dentro del ISP te gané la Agencia Nacional de Medicamentos como les mencioné a cargo de generar registro farmacéutico de sus productos inspecciones a las plantas productivas o a los centros de logística y distribución generar vigilancia de los fármacos con respecto a reacciones adversas también tenemos todo lo que es dispositivos médicos y dispositivos médicos se suman con un concepto que para algunos de ustedes que quisieran importar o que están comercializando dispositivos médicos se refiere a la tecnovigilancia o sea lo mismo que los fármacos pero ahora aplicado a posibles efectos adversos o problemas con algunos dispositivos médicos en Chile y en Latinoamérica la normativa regulatoria ha estado inclusive en algunas partes frenada o bloqueada por algunos aspectos que son muy técnicos y quise poner este ejemplo porque ha sido muy en boga los medicamentos bioequivalentes la bioequivalencia tiene una característica son el mismo principio activo se comporta de igual manera que un medicamento llega a la misma velocidad y cantidad en el torrente sanguíneo o sea temas de velocidad de llegada plasmática ¿cierto? produce el mismo efecto terapéutico que el medicamento original tiene beneficios que hace que tengan un costo menor tienen eficacia seguridad y calidad comprobada este concepto para muchos ha sido una gran novedad para algunos un dolor de cabeza porque ha venido a subir el nivel de exigencia para poder comercializar un producto farmacéutico en Chile pero esto no es nuevo y a eso me refiero y por eso lo quise agregar ahora porque los productos bioequivalentes es una situación que está en Latinoamérica ya desde el año 1998 México fue uno de los pioneros en Latinoamérica en incorporar la equivalencia terapéutica a través de normativa le sigue Brasil Argentina Cuba Costa Rica ¿cierto? en el año 2000 Colombia en el año 2001 y recién Chile en el año 2005 empieza a incorporar los primeros atisbos de generar normativas de equivalencia terapéutica esto avanzó lentamente pero a eso del año 2009 2010 ya se incorpora dentro de una normativa formal en donde partimos en ese tiempo a mí me tocaba liderar la institución reguladora chilena y partimos con 150 productos ¿cierto? y crechendo y en un periodo de prácticamente un año logramos tener mil productos sometidos a bioequivalencia lo cual fue un logro en Latinoamérica porque a pesar de que otros países ya venían hace años Chile rápidamente empezó a incorporar esto poniéndolo nuevamente en vanguardia en la región y también con un aseguramiento regulatorio esto ¿cierto? generó que en Chile generara la organización panamericana de la salud un reconocimiento de autoridad regulatoria de alta vigilancia ¿cierto? que tiene una finalidad principal que fortalecer la capacidad reguladora en la región garantizar la calidad eficaz y seguridad de los productos que se revisan reconocer capacidades regulatorias tiene un procedimiento de calificación y se designan autoridades referentes regionales que permiten ¿cierto? promover un intercambio de información regulatoria en la región y contribuir a fortalecer a otras autoridades regulatorias que vienen más atrás Chile en el año 2016 logra ¿cierto? su reconocimiento como agencia nivel 4 al año siguiente la logra México por lo tanto ya en Latinoamérica compartimos este club ¿cierto? de agencias de referencia Argentina Brasil México Chile Cuba Colombia ¿cierto? con un gran intercambio regulatorio que también ha estado sumado a los tratados internacionales ¿ya? los módulos o este nivel de reconocimiento llega desde liberaciones de lotes de productos hasta calidad controles ensayos clínicos etcétera etcétera que están en esta imagen muy didáctica ¿ya? pero muy importante el licenciamiento que van a tener los fabricantes ya sea en el territorio nacional como fuera del territorio nacional para eso ¿cierto? y tomando en cuenta lo que nos mencionó Gastón los tratados de libre comercio las acciones que ha tomado la dirección de comercio internacional hoy ministerio de relaciones exteriores en su subsecretaría ha sido de gran aporte para poder facilitar este comercio y también estas discusiones y en la alianza pacífico hemos tenido la oportunidad de participar en pactos empresariales por ejemplo el de la industria cosmética ¿ya? que va generando temas como por ejemplo etiquetados comunes reconocimiento de buenas prácticas de manufactura sistemas de vigilancia de mercado entre otras cosas y es muy importante ir reconociendo esos aspectos ¿de qué se enferman los ciudadanos de cada país? ¿cuánto gasta cada ciudadano de cada país? ¿de cuántos médicos y profesionales de la salud dispone cada país? ¿cuáles son las expectativas de vida que tienen en cada país? ¿cuáles son las enfermedades futuras de cada país? hoy día se ha transformado de un análisis local a un análisis global hoy día Latinoamérica tiene factores epidemiológicos comunes compartimos factores genéticos comunes por lo tanto están dadas las condiciones para tener medicamentos productos sanitarios dispositivos médicos de la misma calidad eficaz y seguridad para una región es bueno ir avanzando en este reconocimiento que le dicen en Estados Unidos porque la FDA también lo está haciendo en este caso con varios países de Latinoamérica hay que recordar que la FDA así como General Canada la EMA en Europa ¿cierto? Agency en Japón han reconocido este convergencia y esta armonización regulatoria que es una pretensión de más de 20 años que tiene Latinoamérica y aquí cierto sin ser muy agresivo pero sí soy muy crítico que creo que no hemos demarado demasiado en ponernos de acuerdo creo que hoy día es una oportunidad la pandemia nos pone una oportunidad de empezar a avanzar mucho más rápido en este reconocimiento regulatorio sobre todo en las agencias nivel 4 ¿ya? y este reconocimiento no quiere decir y aquí me meto un poco en COVID-19 y lo que nos está tocando vivir no quiere decir de que los productos vayan a estar entre fronteras dando vueltas sin ningún problema ¿ya? si la FDA aprueba un producto de emergencia como puede ser una vacuna es la agencia reguladora norteamericana la responsabilidad que tienen las agencias locales o de cada país es revisar esta documentación ajustarla a su país y ¿cierto? responsabilizarse por los factores epidemiológicos que va a tener a lo mejor una vía rápida de aprobación pero jamás ¿cierto? y eso es un acuerdo internacional de los reguladores es jamás ¿cierto? dejar de revisar y dejar de analizar ¿ya? es muy importante lo que se nos viene con la pandemia no solamente por la tan esperada vacuna hay que tener en cuenta que el mundo necesita dispositivos médicos mascarillas guantes pechera trajes test rápido ¿cierto? de reconocimiento para poder ver si nuestra inmunidad está o no está presente que son los test serológicos hoy día están apareciendo fuertemente test solamente de antígenos ya en Estados Unidos se están aprobando algunos test PCR ¿cierto? de reacción en polimerasa en forma mucho más rápida Chile tiene hoy día dentro de su red pública de trazabilidad una de las red más amplias podríamos arriesgarnos a decir casi del mundo llevamos más de cuatro millones de test realizados en Chile en estos últimos seis meses es un récord de trazabilidad por lo tanto creo que el rol regulatorio detrás de esto del Instituto de Salud Pública de Chile el Ministerio de Salud la concordancia con aduanas este respeto de poder tener entidades regulatorias en cada uno de los países está generando algo que es muy importante y que para los que somos sanitarios y vestimos delantal blanco es clave el paciente está primero si nosotros no logramos asegurar calidad eficaz y seguridad creo que estamos en una gran deuda con nuestra población no solamente en nuestro país sino que en todo Latinoamérica la FDA ha generado infecciones en establecimientos de alimentos extranjeros o sea ya son agencias que están saliendo al mundo por lo tanto es muy importante pensar de qué forma voy a revisar mis instalaciones productivas antes de exportar un producto a un país con una alta vigilancia regulatoria llámese Chile puede ser Colombia puede ser México pero también Estados Unidos a lo ProScience que lo mencionó Juan Pablo al principio es una iniciativa que nace de un grupo de ex reguladores ciertos públicos que hoy día estamos cierto cooperando desde este punto de vista gremial y de asociación en todo el mundo me acompaña en este desafío o nos acompañamos en este desafío Julio Sánchez y Tepoz ex COFEPRIS cierto Javier Guzmán de Colombia también de Lauari Belgrani de Francia como un ex miembro de la OPS Dirceo Barmano Manuel Linares y por supuesto un reconocimiento a nuestro querido gran amigo y fallecido que se lo llevó el cáncer cierto Rafael Pérez Cristá que fue uno de los grandes idearios de este de esta asociación y que nace principalmente justamente para lo que está haciendo Latino Cámara tener un lugar una asociación en donde podamos discutir y llevar a un alto nivel las ciencias regulatorias a nivel latinoamericano bueno dejo espacio para las preguntas muchísimas gracias ahí están los datos y ha sido un placer contactarnos con ustedes sé que está Argentina Perú México y otros países en este Latino Cámara así que un saludo fraternal a todos ellos y sigamos trabajando gracias Juan Pablo muchas gracias Estefan si ya hemos recibido diversas preguntas en el chat así que las hago digamos en común ustedes digamos si tienen algo que comentar por supuesto lo hacen por turno primera pregunta ¿cuáles son las barreras actuales para la exportación de productos cosméticos y farmacéuticos en Chile? si quiere empezar Estefan Sí hago un aporte cierto como mencioné y a lo mejor Gastón lo puede confirmar pero hoy día nosotros tenemos sendas conversaciones con muchas relaciones bilaterales en el plano de productos cosméticos esto se ha avanzado muchísimo ya entonces hoy día más que barreras arancerarias pueden pueden haber algunos tipos de exigencias regulatorias y quiero ponerlo como exigencias y no barreras ya las exigencias que tienen los productos cosméticos en Chile principalmente están asociados a la calidad ya a la eficacia de estos productos y por supuesto al correcto etiquetado de los productos estamos hablando de productos cosméticos de uso humanos por lo tanto aquí hay un seguimiento sanitario detrás de la entrada de un producto como esto la gran recomendación a las empresas que se yo distribuidoras de este tipo de productos en Latinoamérica que quieren llegar a Chile es que hagan efectivamente un muy buen diagnóstico regulatorio antes de hacer una exportación ¿cierto? si cumplen y tienen el cumplimiento de las normativas regulatorias puestas por Chile y que están asociadas a convenios internacionales no van a tener ningún problema y van a entrar por una vía totalmente expedita a Chile ¿cierto? con sus registros como corresponde Gastón no sé si quieres complementar algo Sí, gracias y solo para agregar lo que ya dijo Estefano en el caso de Chile la regulación es la 239 que establece para el marco regulatorio en Chile de productos cosméticos ahora aquellas empresas que quieran exportar a algún mercado latinoamericano como indicaba Estefan particularmente con la Alianza del Pacífico se negoció un anexo sectorial a propósito de una solicitud que hizo la industria para poder armonizar regulación entre Perú Colombia Chile y México ese es un anexo que está bastante avanzado el anexo en sí está cortado pero luego de eso hemos trabajado un anexo de implementación y por lo tanto ahí lo que yo reforzaría es lo que decía Estefan tienen que mirar la regulación específica de cada país en el caso de Chile no hay restricciones a la exportación per se es decir el producto va a poder salir de Chile el punto es cómo va a ingresar al mercado destino y ahí es donde hay que hacer un buen diagnóstico una buena revisión y a propósito de este anexo el propósito es precisamente eliminar dobles registros tiempos certificados de libre venta rotulados etiquetados etcétera eso podría complementar con Pablo Muchas gracias La siguiente pregunta a lo mejor tú puedes seguir también Gastón es respecto a exportaciones de carne ¿qué barreras existen en Chile? Ok para exportar carne también la respuesta es muy similar a la anterior más que una restricción a salir de Chile con carne es qué requisitos fitosanitarios van a exigir los mercados de destino para poder ingresar carne y en qué condición carne fresca congelada refrigerada procesada etcétera generalmente un proceso de apertura de carne en particular es bastante extenso implica visitas de inspectores del país de origen no sólo a los establecimientos sino que también a la autoridad competente que en este caso es el SAC pero de todas formas de mirar que la industria chilena ha tenido un desarrollo bastante exponencial en los últimos años de carne no sólo roja blanca a distintos mercados a mercados desarrollados con altos estándares por lo tanto ahí más que listar ahora cuáles son los requisitos habría que decir qué mercado quiero ingresar y ahí empezar a analizar la regulación eso podría comentar Juan Pablo no sé Stefan ¿tú quieres decir algo o paso a la siguiente pregunta? no solamente agregar que el principal tema que hemos visto con productos como cárnicos está basado en la trazabilidad de estos productos y ahí a Chipia la agencia chilena inocuidad de los alimentos tiene muchísimo que aportar y es la que está hoy día en concordancia con el servicio agrícola ganadero el ministerio de agricultura y también el ministerio de salud super vigilando ciertos estos temas de calidad y trazabilidad y inocuidad de los productos eso perfecto siguiente pregunta que tiene que ver también justo con el contexto y el exponencial desarrollo digamos de la economía digital es cómo lograr que las nuevas tecnologías especialmente el comercio en línea no se frenen por barreras regulatorias pero tampoco se convierten en riesgo para la salud pública al aprovechar lagunas locales muy buena pregunta veo que la hace don Bernardo Morelos cierto y creo que esto es una pregunta que es muy simple de contestar las nuevas tecnologías especialmente el comercio en línea no debiese verse frenado si es que tienen cumplimiento regulatorio y de calidad de sus productos el comercio electrónico está regulado por otro lado ya donde se frenan los productos por comercio electrónico que quieren llegar a cualquier país no solamente a Chile es cuando son de dudosa procedencia o en el momento de hacer sus revisiones no cumplen con los estándares entonces creo que ahí está el principal tema más que una insisto más que una barrera regulatoria cierto debiese ser una un incentivo a que las personas hagan las cosas bien y que tengan productos de calidad el comercio electrónico ha venido a facilitarle la vida al mundo pero también a ponerlo en alto riesgo cuando uno por vía electrónica quiere ingresar algún producto que ni siquiera tiene eficacia y seguridad comprobada y ese es el riesgo que pone don Bernardo en su pregunta la única forma de no generar un riesgo a la salud pública es generando una vigilancia en el ingreso de estos productos a Chile con el dolor que les puede generar a lo mejor a los que quieren lo inmediato pero creo que es la mejor solución Gracias ¿Quieres comentar algo Gastón? Sigo con las preguntas No Sí Siguieron más Acá hay una pregunta que involucra al SAC Voy a fusionar a dos preguntas en una Dice ¿Ustedes saben por qué la inspección SAC y de salud no se hacen de manera paralela a los puertos marítimos versus el puerto terrestre los antes en que sí se hace y relacionado con eso es cómo evalúan el rol del SAC como institución regulatoria Yo solamente me voy a referir a la evaluación del SAC y más que una evaluación cuál es mi parecer el servicio agrícola ganadero hoy día tiene un rol fundamental en la flora fauna chilena hoy día ellos hacen una muy buena tarea a nivel de control de productos veterinarios inclusive en temas regulatorios sanitarios hemos tenido un trabajo muy fructífero con el uso de productos derivados de la cannabis por lo tanto sí hay una una relevancia sobre todo en los últimos años de lo que está haciendo el SAC respecto a temas regulatorios y a control a nivel aduanero Gastón Sí sobre la la primera pregunta simplemente indicar que el puerto terrestre de los Andes tiene una estructura un modelo de negocio distinto en esa instancia básicamente es un puerto terrestre de transporte de carga a través de por vía terrestre y por lo tanto se generó una infraestructura para que ocurriese lo que lo que escriben a diferencia de el puerto marítimo que ahí se indica la verdad que eso corresponde como te digo un modelo de negocio corresponde a recursos que puedan tener en este caso el SAC y los de salud respectivos por supuesto que a nivel internacional hay una tendencia a juntar o tener un control integrado de fronteras que en un solo punto puedan realizarse todas las acciones de fiscalización control con todos los servicios involucrados pero con el desafío que eso implica de tener la infraestructura de tener el personal los recursos para que esto así ocurra y como como ahí indica la pregunta son yo diría prácticamente dos modelos de gestión o de negocio muy distintos porque también eso tiene una estructura de costos distinta eso podría comentar Juan Pablo gracias otra vamos ya estamos a las últimas preguntas ¿qué tanto afecta que los Ceremi los inspectores sean veterinarios y no especialistas en alimento? en el ISP la mayoría son químicos farmacéuticos veo ahí a Stefan sonreír para responder yo creo que el tema de la evaluación profesional a lo mejor escapa un poco a las facultades que nosotros podemos tener hay veterinarios hay farmacéuticos hay tecnólogos médicos hay ingenieros en biotecnología o sea el 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 variopinto que tienen los profesionales que están en las áreas de inspección no ha limitado la tarea que ellos hacen lo que sí a lo mejor podría acompañar yo como una mejora ¿cierto? es definir muy bien los criterios de fiscalización ¿cierto? son seres humanos que tienen criterios propios muchas veces y es natural pero es un tema que se podría mejorar pero que sean de una u otra profesión no yo por lo menos no le he visto mayores cambios o inconvenientes cuando se trata de fármacos obviamente es el ISP el que se involucra y en el caso de la Ceremi los profesionales veterinarios que trabajan ahí que los conozco perfectamente también tienen una muy buena relación y una muy buena preparación y tienen las competencias adecuadas para hacerlo finalmente debe ser así ¿cierto? y la entidad regulatoria para productos farmacéuticos cosméticos y dispositivos médicos independiente que fiscalice el Ceremi pero la entidad final autorizadora va a ser siempre el Instituto de Salud Pública Gracias Gastón ¿quieres comentar algo? No, Pablo no tengo comentario Ya ¿existe un mecanismo o iniciativa concreta y activa para la homologación y la regulación de medicamentos entre agencias de nivel 4 en Latinoamérica? Eso rápidamente lo mencioné en mi conferencia o en mi espacio ¿cierto? Está dado por la armonización y la convergencia regulatoria que todavía no está 100% afinada ¿ya? Vamos camino a eso a tener un reconocimiento entre las agencias nivel 4 por el momento hoy día tenemos una amplia comunicación entre agencias ya tanto públicas como también a nivel privado en donde podemos ¿cierto? avanzar mucho más rápido pero formalmente todavía queda un paso que hacer y ahí va a ser clave los tratados que nosotros podamos firmar con estos países que son nivel 4 perfecto perfecto ¿Gastón? Sí solo para complementar en la Alianza del Pacífico intentamos desarrollar un anexo de productos farmacéuticos precisamente con el propósito de eliminar barreras no arancelarias de acceso para el reconocimiento por ejemplo de estudios de bioequivalencia armonización en el etiquetado registro certificados de libre venta reconocimiento de buenas prácticas etcétera pero lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo en ese anexo por el momento por ahora está de alguna forma esa negociación detenida o congelada por un periodo de tiempo pero como como indicaba Estefan este es un proceso son son industrias estratégicas que es necesario mirar no solo la industria per se sino que toda la regulación nacional que eso implica pero de todas formas existe el propósito el incentivo de poder desarrollar este tipo de anexos fundamentalmente con el fin de aumentar el comercio y después de eso es bueno cómo eso tiene un impacto por ejemplo en los precios de los medicamentos en los mercados de importación y exportación y que todos estos procesos o carga regulatoria finalmente no sea traspasada a precios sino que simplemente sea posible eliminar homologar o reconocer regulaciones de los países en este caso particular de la alianza pero hay otros bloques en América Latina en Mercosur por ejemplo que también pueden desarrollar este tipo de armonización o cooperación regulatoria internacional eso podría comentar Juan Pablo muchas gracias bueno vamos a proceder a las últimas tres preguntas así que con disculpas para los que siguen haciendo preguntas pero en honor al tiempo vamos a llegar a estas últimas tres se entiende que a la exportación para las exportaciones que las exportaciones no existen barreras sino más bien regulaciones y que las barreras las impone el país importador de forma más común entonces ¿cuáles son las barreras a la importación de productos cosméticos? creo que haber contestado anteriormente el tema desde el punto de vista regulatorio tal vez desde el punto de vista arancelario Gastón podrá a lo mejor opinar más o no arancelario claro si hay alguna barrera no arancelaria a la importación de cosméticos yo lo que expliqué recién era que más que barrera son las exigencias regulatorias de calidad etiquetado eficacia seguridad buenas prácticas de manufactura que están inclusive puestas en las guías técnicas de la alianza pacífico ya en temas farmacéuticos y de alimento está la declaración de cartagena de india de mejoras regulatorias pero insisto más que barrera son normativas Gastón si nada mucho más que agregar simplemente mirar el mercado específico de destino no hay una regulación internacional per se un acuerdo internacional de la organización mundial de comercio que regule el sector cosmético a nivel mundial por lo tanto si hay una empresa interesada en entrar a algún mercado de destino en América Latina tiene que mirar particularmente los requisitos o las exigencias en la importación de sus productos y eso les va a permitir discriminar si es que es un mercado relevante atractivo desde el punto de vista del acceso ya pregunta ¿qué información relevante conocen respecto a los nuevos desafíos de la regulación de dispositivos médicos por el ISP? La Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo fue recientemente creada y para ser mucho más específico su gran función y su gran rol va a ser vigilar los dispositivos de uso médico en Chile incrementar la cantidad de productos sometidos a regulación hoy día Chile tiene no más de 10 productos sometidos a control específico de registro lo cual nos pone en el último lugar en Latinoamérica estamos muy mal pero al venir a formar esta Agencia Nacional de Dispositivos Médicos se debiera ir subiendo rápidamente en esta calificación de registrar productos lo otro que va a asegurar esta agencia es el cumplimiento de la conformidad de los estándares regulatorios para los dispositivos médicos la norma que regula esto es la ISO 13485 si no la cumplen van a estar fuera de mercado y no solo en Chile sino que en la mayoría de los países que tienen vigilancia de dispositivos médicos por lo tanto un mensaje para todos los que están escuchando es que pongámonos al día cierto y busquemos el mayor estándar en el momento de importar almacenar distribuir y producir dispositivos médicos gracias stefan gastón solo para complementar como decía stefan en el caso de chile hay básicamente tres decretos supremos que regulan un número muy reducido de dispositivos médicos que son jeringas guantes y preservativos que se iniciaron en el año 2004 y la última regulación es del 2018 por lo tanto hay un tremendo desafío de no solo identificar el marco regulatorio de los dispositivos médicos por clase según el nivel de riesgo sino que también cómo esta nueva institucionalidad va a poder cumplir con la función de controlar esta industria que puede ser desde un producto muy muy básico o simple como indica stefan hasta un producto que se requiere una alta especialización para poder determinar si cumple o no con el propósito por lo tanto comparto el mensaje de stefan de decir que en el caso de chile en particular la regulación de dispositivos médicos es muy muy laxa por no decir que es inexistente salvo estos tres productos que indiqué así es que hay un desafío importante adelante pero ya con la creación de esta nueva institucionalidad va a permitir ir avanzando en esa en esa línea bueno con esto estamos llegando al término de nuestra actividad agradecemos a nuestros panelistas stefan harpa y gastón fernández por su tiempo por compartir su experiencia y conocimiento y desde ya los dejamos invitados para el próximo martes primero de diciembre donde tendremos como tema el comercio de los servicios que también es extremadamente relevante y esperamos que con la presentación de hoy se puedan haber si no digamos dilucidado algunas dudas si por lo menos que claro cómo funciona y por dónde poder explorar para poder cumplir con ciertas normas y por lo tanto poder ingresar al comercio de un montón de bienes que tienen estas regulaciones especiales así que esperar también que en la Alianza Pacífico y en las agencias vayamos convergiendo porque realmente necesitamos mercados que sean más grandes y generar economías de escala así que muchas gracias a todos que tengan un buen resto de semana y como Latino Cámaras y Data Sur agradecemos su presencia en esta oportunidad adiós gracias adiós muchas gracias pueden prender las cámaras para sacar una foto última y por otro lado muchas preguntas con respecto a si esto está siendo grabado o está siendo grabado y será de alguna manera expuesto en la en el canal YouTube de Data Sur y Latino Cámaras